¡Suscríbete al canal! En México en el DF en una disquería divina que es como un garage de abajo de una casa y lo que pasó es que se equivocaron al ponerle el precio, entonces lo que diría 200 ponele se comieron un 0 y decía 20, entonces aproveché y bajo esa circunstancia compré este maxi de los Dead Kennedys, la banda de San Francisco, la banda anarco punk de San Francisco y entonces se habían olvidado de poner en la disquería un 0 y lo compré a muy barato, no sé, sacarle un 0 a lo que valga cualquier cosa y es un un golazo. No vamos a decir qué disquería es de México DF, así no nos hacen el reclamo. Bueno, otra anécdota en relación al disco más barato es un día fui a la feria de Dorrego en Chacarita y había un tipo que no vendía discos sino que vendía cualquier cosa y tenía exhibidos los dos primeros discos de B8, Luchando por el Metal y Un Paso Más en la Batalla, en perfecto estado, original, en no reedición, en ese momento todavía no existía la reedición, esto fue hace 3, 4, 5 años. Entonces le pregunto al tipo, le digo, ¿cuántos están los discos? Y el tipo me dijo, 10 pesos cada uno, si querés te hago los 2 por 15. Bueno, dale, acá están, mirá. B8, Luchando por el Metal y Un Paso Más en la Batalla. Un disco que debería tirar pero nunca lo hago es el que vendría a ser el segundo de James Addiction, Nothing Shocking. ¿Qué pasó? Este disco lo tengo desde los 80, lo puse arriba de una lámpara y se me quemó. O sea que el disco, tanto el disco como el sobre, como el inner sleeve y el vinilo no se pueden escuchar porque está quemado, ¿ves? Sin embargo no lo tiro, lo conservo porque es muy simbólico para mis sentimientos. Tengo muchos placeres culposos. Desde siempre, por ejemplo, me gustó escuchar los discos, aunque no tengo, sino me gusta escuchar las canciones de, por ejemplo, Miguel Bosé, que siendo rockero es algo medio culposo. Pero les muestro algo que siempre suena en las reuniones en mi casa, en las fiestas y que lo escucho sin demasiado conflicto y es un placer culposo. Es el famoso mundo internacional de Delight, esa banda que surgió en los 90, interracial y nada, es una cosa que para un rockero sería una cosa media careta, pero Delight, Groove is in the Heart, decía.